Imágenes como estas, quedarán en el pasado. Ahora la Municipalidad de Tibás interviene el antiguo planché ubicado frente a la Escuela Miguel Obregón Lizano, lugar donde las familias podrán disfrutar de un boulevard. Maquinaria Municipal inició con el levantamiento del cemento y la instalación de una nueva tubería que evitará inundaciones. Los vecinos se mostraron muy contentos y agradecidos, ya que según ellos había un temor al pasar por la zona debido a la oscuridad, que volvía al sector muy inseguro. Soy vecina de Tibás de toda la vida y estamos encantados con los trabajos que está haciendo la Municipalidad, con ese señor alcalde que ha sido una maravilla y con todos los proyectos que él ha estado haciendo aquí en nuestro cantón. El problema de inundaciones que hemos tenido aquí en el planché de la Escuela Miguel Obregón, que también afectaba al tinder Miguel Obregón, es un problema de data muy antiguo. Hasta ahora que llega un alcalde y le ha tomado la razón de la problemática y que no está haciendo un trabajo parche, sino que está haciendo un trabajo nuevo, moderno. Parece un proyecto sumamente importante para la comunidad. Nosotros, por ejemplo, somos un grupo no organizado, que tenemos 32 años consecutivos de vernos todos los domingos aquí. Todos, gente de la comunidad, compartimos, hacemos deporte y nos parece de tremenda importancia que la Municipalidad esté recuperando los espacios públicos. Sí, fantástico, fantástico. Esto va a quedar, pero precioso. Ya viendo como las fotos y el video, esto va a ser para todos los chamacos y este montón de viejillos que jugamos aquí. Las labores se ejecutan gracias al trabajo en conjunto del Consejo Municipal, la Alcaldía, Dirección Urbana y la Unidad Técnica Vial. El Boulevard contará con una cancha de fútbol 5, una cancha multiuso, juegos infantiles, máquinas de hacer ejercicios, iluminación y zonas verdes. Así, lucirán las obras finalizadas. Tibás necesita recuperar los espacios públicos. Hay que proteger a los niños, hay que proteger a los jóvenes. Esto era una zona donde se fumaba muchísima marihuana, había muchas delincuencias. Hoy en día, lo que estamos preparando, en previa coordinación con la Escuela Miguel Obregón y el Jardín de Niños, para convertir esto en el Boulevard Miguel Obregón. El propósito de las obras busca resguardar la integridad y la seguridad de los alumnos de la escuela y los niños del kinder. Para los profesores, esta obra permite un desarrollo recreativo para los estudiantes, quienes serán los principales beneficiados. También los chicos van a tener un lugar apto para su desarrollo recreativo, y es un proyecto que, gracias a Dios, con la municipalidad nos tomó en cuenta y va a embellecer la entrada de la Escuela Miguel Obregón. Los estudiantes requieren también tener espacio para divertirse, así como para poder la parte académica desarrollarla muy bien. Entonces, aquí en la Escuela Miguel Obregón todos estamos muy contentos, nos sentimos muy beneficiados con este proyecto. El nuevo Boulevard se llamará Miguel Obregón Lizano, por su cercanía con la escuela, que lleva el mismo nombre. Esta obra se realiza gracias a usted y a todos los tibaseños que pagan puntualmente sus tributos municipales.